... Eso es, felicitaciones por los velarines. ... Así es, buen día, buen día a todas las audiencias. Realmente hoy estamos haciendo una vez más la presentación, ¿no es cierto?, de nuestra octava edición del Cordero Lomeño, que año a año venimos trabajando en conjunto con los productores, con los artesanos. Así que realmente muy contento de hoy estar acá y en este lugar tan importante que representa el nombre de Libera, ¿no es cierto?, la Casa de Libera. Así que realmente muy contento. Domingo 5 de agosto, donde vamos a tener distintos artistas de distinto tipo, ¿no es cierto?, donde van a estar presentando su música y compartiendo con la gente. Vamos a tener una competencia de esquilado en forma manual, donde van a estar trabajando, compitiendo entre las personas que vienen y se anotan, que trabajan en el campo, que vienen en realidad a distintos lugares, no solo son de Lomas, vienen de otras provincias, vienen del interior de la provincia, que tenemos visitantes del Chaco, de Misiones, de Entre Ríos. Realmente es algo muy lindo donde compiten, luego se les da un premio. También vamos a estar haciendo una entrega ya de una máquina eléctrica para el esquilado, para facilitarle el trabajo, ¿no es cierto?, a nuestros productores ovinos, donde se va a estar capacitando también el uso de esa máquina. Y así, ¿no es cierto?, venir trabajando, venimos trabajando siempre en conjunto con el gobierno de la provincia, el Ministerio de Producción, el IEDERCOR, el INTA, distintos profesionales en distintas capacitaciones para los artesanos, como pueden apreciar acá la distinta prenda que vienen haciendo en forma manual, que son muy hermosas, donde hacen con mucho cariño, con mucha responsabilidad, ¿no es cierto?, y para que una persona pueda lucir y pueda utilizar, que también va a haber la exhibición de la vestimenta aguchesca de los artesanos. Así que, una serie de actividades donde vamos a estar viviendo el día 5 de agosto, luego ya el 6 de agosto, que vamos a ir con el festival para hacer un puente, con el día de nuestro santo patrono San Cayetano, que empieza a partir de las 0 horas, donde sale a saludar a todos los presentes, ¿no es cierto?, y a la gente que nos viene, patrono del trabajo, por supuesto, donde vienen muchísima gente, como te decía, de distintos lugares, de otra provincia, y van a estar, vamos a estar haciendo una serenata, ¿no es cierto?, para agasajarlo a nuestro santo patrono también en su día, y compartir en todo en familia, y luego ya el día 7, durante el día, con las inauguraciones de la obra municipal y provincial, que hoy vamos a estar inaugurando el paseo a la estación, como hoy lo estábamos presentando, y también vamos a inaugurar, con la obra del gobierno, con el conjunto del gobierno de la provincia, una iluminación, todo lo que es el acceso de 2 kilómetros, todo a nuevo, con jirafa de hierro, y también el acceso al portal del pueblo, que está quedando muy lindo, y bueno, así vamos embelleciendo nuestro pueblo año a año, trabajando en conjunto con el gobierno de la provincia, en forma permanente, con la gente del lugar, hablando, reuniéndolo, por ejemplo, el paseo a la estación, eso surgió, el nombre, a raíz de juntarnos con los vecinos, de invitarlos, ¿no es cierto?, para que ellos puedan venir a elegir el nombre de su paseo, así que realmente eso fortalece a la comunidad, nos fortalece a nosotros, trabajar en conjunto, y estar así que el 5, 6 y 7 de agosto, ya libre y gratuita, tanto en el festival, el almuerzo de comunitario, el día 5 vamos a tener todo lo que es derivado de cordero, cordero a la estaca, empanada, en baipú, asándose y algo impactante, totalmente, todo eso, todo para degustar, en forma comunitaria, sin pagar, un solo peso, y después el 7, también vamos a tener el tradicional guiso priollo, ya con carne vacuna, asado a la estaca, vacuna, así que vamos a estar compartiendo, un día de fiesta, de alegría, con toda la comunidad, con toda la gente, así que los invitamos, los esperamos el 5, 6, 7 de agosto, que Lomas de Vallejo, los va a estar esperando. Gracias. Gracias. Tito Ariel Rivero, de Lomas de Vallejo, y está presentando toda esta mesa gastronómica, ¿cómo está? Bien, 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 encantado. ¿Qué hay acá hoy? Bueno, acá trajimos una serie de platos, digamos, regionales, típicos de la zona, todo en base a lo que es la carne del cordero, es decir, de la oveja, ¿Ese día va a haber estas comidas? ¿Van a estar también el día de la fiesta del cordero? Sí, esa es un poco la idea, lo que quisimos es ir agregando otras cosas, ¿no es cierto? A lo ya habitual, el asado, el guiso, los trabajos de artesanía, sino también, en esta oportunidad queremos agregar algunos otros platos, ¿no es cierto? Como todos los platos que se puedan realizar en base al cordero, que en el campo, en nuestra zona, es muy habitual, hay una gastronomía muy rica que no es conocida totalmente. Bueno, contanos qué traen hoy. Bueno, hoy tenemos cordero a la parrilla frío, traemos empanada, traemos lo que se llama la polenta negra, que es una comida típica de la zona, muy rica, muy bien elaborada. De la sangre del cordero se puede elaborar, ya sea la polenta, que se sirve en plato, como también se hace lo que es la morcilla, eso obviamente envasado, ¿no es cierto? También con parte del mismo cordero. También traemos la polenta blanca, una comida muy rica, muy sabrosa, y envase, está hecho a base de todo lo que es la menudencia del cordero. ¿Y vemos un pernil también? Tenemos un pernil, y también tenemos ahora para degustar, un cordero a la pizza. La Guardia de Seguridad se presenta. Ese día algo tradicional, y algo que impacta mucho también en la fiesta, es el ver esos asadores llenos de cordero a la estaca. Exactamente, exactamente, eso lo venimos haciendo desde un comienzo, el año pasado tuvimos los 35, yo creo que este año vamos a estar superando eso, porque esta fiesta va creciendo, y tenemos la suerte que este año todavía cae un día domingo, ¿no es cierto? O sea que, y muy próxima a lo que es la fiesta patronal de Loma Vallejo, que es el 7 de agosto. Entonces, toda la gente que es de la zona, que viven en otros lugares, se preparan para estas fiestas, y vienen con tiempo, de tal manera que participan de los dos eventos. Ministro Piris, presentación de otra de las fiestas importantes a nivel provincial. Sí, estamos acompañando al intendente de Lomas de Vallejo, en lo que es la presentación del festival del Cordero Lomeño, un tipo de producto gastronómico de la provincia, que merece ser reconocido, que merece tener este tipo de difusión, porque lo medimos en clave de turismo gastronómico, es un producto local, con muchísimo potencial de desarrollo, y que merece tener este tipo de difusión y ser conocido. Productos genuinos, que provienen de familias correntinas, que se dedican a este tipo de actividades, y es fundamental que nosotros encontremos la forma de ir aportando lo que es el turismo gastronómico. Es un rubro muy significativo, muy importante lo que significa, desde el punto de vista de la actividad económica, que a su vez, Corriente tiene muchísimo para dar, en términos de gastronomía, con una cocina muy bien definida, que es reconocida por su gusto a nivel nacional, y es por eso que, bueno, ahora estamos con el Cordero Olomeño, también en próximos días, del Festival del Locro, en Curuzú Coatea, es decir, Corrientes tiene esta diversidad, este menú tan grande de alternativas, y nosotros estamos apostando a la difusión. ¡Gracias! Llega al baile Don Guadalberto con su prenda, Don Miquelán, 200 sultas nuevas, Rantra y Escuela Verán, arriba sobre la frente, un pañanero querrado, y en la chula extendida, un blanco pañuelo cortado, como...